pues que diosito lindo le tocará el corazón a nuestro alcalde pues porque se ha sufrido un poquito pero gracias a dios ya vamos a tener otra cara y ya las cosas van a ser diferentes ya no va a ser ya no va a ser igual que antes sino que las cosas van a ser mejor que antes gracias gracias señor alcalde por la bondad que usted ha tenido después que nos ha dado otra oportunidad en el parque y gracias porque usted nos ha dado otra oportunidad más y la vamos a respetar te gracias es cierto estamos gracias vamos a preguntarle ahorita vamos a preguntar como pronto salud de este nevada aquí le manda aquí le manda saludos pero tienen una curiosidad no sé si voy a hacer bien en preguntarle pero aquí están preguntando si es cierto que esté embarazada no no ya no ya no estoy embarazada eran eran falsas noticias porque yo pensé pero ya ya estuvo ya 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 me vino la regla ya bajó ya bajó y estaba afligida o estaba contenta una niña era una niña como vas a ver si estaba porque no existió era porque no existió ya le entendió iba a ser una niña seríamos una niña bueno yo siempre he querido una niña siempre usted quedó parositos tiene usted sí sí y usted cree que el tiling todavía le mando salud a la niña a lily no es la niña yo la cuide yo la cuide mucho tiempo y me echaron porque le dije que era bayunca a la lily pero yo la quise mucho yo 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 era lo máximo dice david dile a betty que se porte bien humilde ella dice eres humilde está bien me voy a hacer caso dice bueno estamos bien entonces falsas voy a hacer lo mejor de lo mejor para todos para dios primeramente eso primero lo tienes que agradar a dios verdad y después ya me debes agradar a dios y amar a nuestros prójimos como a nosotros me odiar a nuestros enemigos y amar a todos eso me llega a ver entonces y bueno entonces falsas esperanzas estoy esterilizada ah va y entonces como aquí va a tener no porque algunas personas dicen que salen embarazadas es cierto es decir que tal vez en un millón puede ser que salgan embarazadas cuando ya estén depende si ya está cortado no va pero si está con el método de dios tal vez que pueda ser que sea la verdad es que entonces ya les he contado un secreto yo soñé con una niña has soñado con una niña rubia yo soñé chichelita pero no sé a ver va a saber quién es a ver quién es a ver quién es animó ahí estamos metis gracias por tus palabras bendiciones diviertas te dice maría rodríguez saluditos que vieron más videos dice divertidos dice gracias Juan García aquí en los parques de este Washington DC dice saluditos que es cierto que porque unos pagan todos cabales de ti les tienen que les salga lo carajo y bueno quiero que aprendamos todos marina marina saluditos más allá la gracia por estar acá ya vamos a ir a hacer el videito marina no se lo vaya a perder ya viene mi amor ahorita el camino bueno el consejo que les puedo dar es o sea tratar la manera y tratando la manera de ir cambiando las cosas malas a las cosas buenas a dar mejor mejor ejemplo a las demás personas al mundo entero porque aquí no solo se trata de salvador aquí se trata de todo el mundo que lo ven entonces vamos a ir tratando la manera de irnos o sea educando lo que pasa es que solo es un combo no era un combo oficial de los que toman en la plaza perdón o los que estaban ahí corto ese bien dice que se vienen a hacer falta a la plaza de celebrar las vulgaridades para que para que vengan a hacer la palia sala a otro lado aquí no es circo aquí es un lugar de baile un lugar de diversión sana y bonita y hay gente que se viene a desestresar después de la hora de trabajo pues estoy contento por eso estoy alegre así que y sigamos luchando por los minutos en paz eso Aníbal para presidente no va yo tampoco tampoco y y bueno pues gracias a dios que no ha abierto porque es la única diversión que nosotros tenemos porque aquí venimos a disipar las penas y cuál sería el consejo o opinión que usted haría para que eso ya no se vuelva a dar y que nosotros que no hagan que no de tren ebrio ebrio y que no anden peleando y que echen la basura a su lugar y que compren más bolsas decirle y ayúdenme a comprar bolsas si quieren que le de oxy cabal 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 y 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 dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere dicen y 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 laritos y aquí andamos las tres bolsitas vamos a ver a quién se la regalamos víctor dice víctor está acabando mira ya llegaste a los 700 conectados dice correcto aquí tenemos gracias y es cierto cuántos la ya de 61 vamos dejando esos la hay chicos ya no ya no deje que le pegue ya no deje que te peguen dice maría la madrina o ya no ya no no el cántaro de tanto ir a tedragua se quiebra eso cabal se quiebra de tanto ir al bueno este marina gracias por haber apoyado aquí a tilín este día verdad que estaba pidiendo y no lo estaban colaborando pero aquí buen corazón salió maría yala así que ya le compramos nuestra bolsita y vamos a ver no me venga crisis vamos a ver que ella haga el donde está entregando las bolsitas porque hay en el camino vamos a ver dónde viene vamos a ver si dice gracias a todos los que son estado dice por su apoyo like dice gracias